hola a todos seguro que os estáis preguntando qué pasa con el caso muri que está cerca del mallorca está lejos hoy os traemos novedades la última hora queréis saber cómo está queréis saber si muri que tiene más o menos posibilidades de juan el mallorca la próxima temporada os lo pues sí sí ha habido novedades en las últimas horas en los últimos días porque el mallorca ya ha planteado una oferta oficial a la lazio la lazio ha respondido con una contra oferta y las diferencias en este momento son del 100% 100% el mallorca ofrece una cosa y el lazio pide exactamente el doble de lo que ofrece el mallorca muri que está a día de hoy bastante lejos pero pero estamos en una partida de póker en la que todo va a depender absolutamente todo de si entra o no entra un tercer jugador en la partida si no entra todas las posibilidades son para el mallorca si entra desgraciadamente hay poquitas posibilidades de que muri que vuelva al mallorca la próxima temporada la actitud del futbolista está siendo muy positiva muri que quiere jugar en el mallorca quiere volver al mallorca pero una cosa es lo que desee muri que y otra cosa es la postura que adopta el club que a día de hoy detenta sus derechos y ese no es otro que la lazio vamos con con lo que de momento sabemos y lo que de momento hay entre el mallorca la lazio y muri que son tres patas de una mesa que como veis cogea por un lado y por y por otro el mallorca ofrece cinco millones de euros por muri que cinco millones de euros esa es la oferta oficial del mallorca la lazio que inicialmente pedía 12 ha bajado a 10 primero eran 12 luego fueron 11 ahora son 10 pero no se mueve de ahí la lazio le ha dicho al mallorca que si quiere a muri que el precio final son 10 millones de euros como veis estamos hablando del doble hay cinco millones de diferencia entre lo que ofrece el mallorca y lo que pide la lazio lo positivo que el jugador afirma que está presionando para volver al mallorca pero la lazio asegura que tiene una oferta del fener base no se sabe si eso es verdad o no es verdad yo creo que si la oferta del fener base fue la real seguro que es superior a cinco millones de euros y yo creo que el futbolista ya estaría en estos momentos comprometido con el equipo turco con el que hay que recordar que ya jugó en el pasado el mallorca y es otro apurto muy importante en la negociación está ofreciendo al alaxio quedarse con parte de sus derechos es decir que el mallorca por esos cinco millones de euros compre un porcentaje del jugador se está hablando en concreto de un 70 por ciento mientras que el alaxio conservaría el 30 por ciento de los derechos de muri que pero los italianos prefieren vender al jugador y olvidarse del pagaron por muri que 20 millones de euros hace dos años 20 millones de euros ya asumen una pérdida del 100% perdón del 50% y ahora están intentando ver de qué manera pueden conseguir ese dinero alternativas sino la que os contaba la semana pasada el venezolano salomón rondón es la principal alternativa el problema es el salario que tienen el everton que tiene de positivo rondón que el mallorca no tendría que pagar traspaso porque el everton quiere soltar al futbolista que tiene de negativo que cobra más rondón que muri que otra alternativa es la de alario lucas alario delantero argentino el mallorca negoció con él en enero pero no ha habido ahora ningún movimiento ni un solo movimiento con su entorno el mallorca no ha hecho de momento ni una sola oferta por lucas alario que además parece que tiene una oferta importante de la propia liga alemana donde de hecho ya está jugando javier aguirre ya sabe que la negociación va para la largo y tiene asumido que va a comenzar a entrenar con abdon y hop como delanteros centros porque yo ya no cuento entre los delanteros centros a pesar de que va a empezar a entrenar con ellos al placentino a lecha alegría así está la situación muy liada muy enrevesada cinco millones de euros ofrece el mallorca diez millones de euros pide la lazio si es cierto que hay una oferta del fenerbahce yo creo que el fenerbahce va a estar por encima de esos cinco millones de euros y se va a llevar al futbolista el mercado de fichajes es una locura una verdadera locura porque de repente te aparece un actor en esta partida del que nadie había oído hablar que está escondido detrás de la roca y que es el que al final se lleva al futbolista ha pasado no en una ocasión en muchísimas oportunidades de hecho ya sabéis que muriki llega al mallorca porque el granada lo rechaza y porque el intermediario le ofrece al mallorca y el mallorca que no tenía alternativas ficha a muriki que no era ni mucho menos la primera opción puede suceder algo parecido ahora puede venir otro club y llevarse al delantero puede suceder perfectamente podría suceder si viene un club de la premier nos podemos olvidar de la premier o de la champions de la primera división inglesa de la segunda ahí no hay nada que hacer porque su poderío económico es muy superior pero de momento de momento en esta partida de cartas no están todavía todos los triunfos sobre la mesa y lo que falta es saber si es cierto que existe esa oferta del fenerbahce alternativas a día de hoy la más cercana es la de salomón rondón la más cercana futbolista por el que no habría que pagar traspasos pero insisto una vez más esto va para largo para bastante largo y qué pasa que evidentemente las negociaciones para fichar a muriki que es la pieza principal en este ajedrez que está confeccionando el mallorca para la próxima temporada está retrasando otras operaciones que ya se podrían haber llevado a cabo porque hay que saber finalmente cuánto dinero puede invertir el mallorca en el fichaje de muriki si es que finalmente llega son las últimas noticias pero seguiremos informando porque con toda seguridad que esto va a dar un vuelco hacia un lado o hacia otro veremos si esta moneda cae de cara o cae de cruz gracias por haber estado con nosotros un día más muchas gracias